Estos están bien buenos Mi esposo piensa hacer con este metal La base para poner un contenedor Grandísimo de 15 mil litros de agua Estos están bien buenos Estos están bien pesados Y pues es polín Ya estuvieron cortando esta malla Para poner el piso Del cuarto grande Ya pusieron el piso del baño Ahorita se los muestro Estuvieron cortando Estuvimos reutilizando estos rollos Que a mi esposo le vendieron Ya son rollos viejos Pero se los vendieron a buen precio Y de ahí están agarrando Para ponerle al piso Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí en un nuevo video Déjenme pasar por aquí Listo Voy a abrirle a mi esposo Porque venimos el día de hoy Mis hijos, mi mamá y yo Estuvimos aquí en el rancho todo el día Y mi esposo Mi esposo tuvo que trabajar el día de hoy Así que ya viene para acá Pero pues voy a abrirle la puerta Porque no trae llave del rancho Entonces pues vamos a abrir Acompáñenme hasta el camino Y ahorita les muestro Ahí traigo la troca, miren Yo traigo troca Pero no está muy lejos Y sirve que camino Y les muestro un poquito más De aquí del ranchito Pues aquí está el caminito Este camino No había O sea, no existía Este lo tuvimos que hacer Durante Ahora Estos días que abrí el canal Gracias a Todas esas personitas Que se están suscribiendo No pensé que les fuera a gustar Este Este contenido Este canal Gracias por suscribirse Me han estado haciendo Varias preguntas Sobre todo la principal Que si dónde es Aquí Y aquí Amigos Pues es el estado de Chihuahua Es para el lado noroeste Perdón Sí, noroeste Ah, amanecí con la brújula volteada Para el noroeste de Chihuahua Y pues acá andamos Por eso es Chihuahua tiene diferentes zonas Está para arriba Que es la sierra Ahora está bien bonito Puro pino Montaña Mucha vegetación Muy bonito Muy turístico Y tiene la zona semidesértica Una zona muy árida Y va a ser muy difícil Revivirla Sacar vida O sea, hay vida Pero es Es seca Aquí cruzan Muchos arroyitos Hay bastantes arroyitos Tenemos que arreglarlos Porque en temporada De lluvia Cuando baja la lluvia De los cerros Pues sí Sí trae su suficiente corriente Entonces En un video Mostré Que conseguimos unos tubos Igual Pues es que amigos Sí me han dado Muchos consejos Y tips De todo Y son bienvenidos Claro que sí Todos Todos Son bienvenidos Porque pues esto Es No completamente Nuevo para nosotros Porque vivimos aquí Pero ya El irse a vivir Totalmente A una zona Muy alejada De la ciudad Aislada Sí es nuevo Para nosotros Y bueno Pues Conseguimos las cosas Como podemos Muchas Nos han recomendado Irlas a comprar En lugares Donde venden Cosas económicas Otros Nos los venden Conocidos Y así Nos hemos estado Haciendo de cosas Ha sido bien difícil Hemos batallado Un montón De hecho Tenemos Ocho años Ocho años Que conseguimos Este terreno Es un terreno De 20 hectáreas Y Como les platicaba Discúlpenme Se me va el avión De repente Aquí está Otro rollito Miren Este está Más o menos Grandecito Y cuando llegamos Aquí Pues estaba así Así como ven aquí No había modo De entrar Ni siquiera Podíamos entrar Con la troca No había camino No había nada Lo que hacíamos Es que dejábamos La troca De aquel lado Del cerco Y nos bajábamos Con nuestros hijos Pequeños Hace ocho años Atrás Una mochila Agua Brincábamos El cerco Y nos veníamos Caminando Buscando Un El mezquite Más grande Para cubrirnos Del sol Así fue como Iniciamos aquí Y así lo hicimos Durante muchos 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 fines De semana Y poco a poco Fuimos haciendo De cosas Contratamos una máquina Para que nos abriera El camino Empezamos a comprar Postes Para empezar A delimitar El terreno Postearlo Y después Hicimos un tejabán Ahí en los videos Viene Ahí donde ahorita Es la casita Era un tejabán Para podernos meter Y cubrirnos Del sol Y cada año Ahorrábamos Un poquito más Y hacíamos Algo nuevo Y hasta que ya Pudimos Hacer el pozo Este Ha sido Lo más difícil Que Que hicimos El pozo Fue lo más Lo más pesado Pero cuando Sacamos agua Dijimos Ya la hicimos Ya la hicimos Me preguntaron Que si Como Encontramos el agua Primero fue Con varilla Con varilla Ya casi me acerco A la carretera Por acá Enfrente Pasó una carretera La veintiúnica Aquí Cerca Y Ah Con varilla Y ya después Con un estudio Se confirmó Que si Pasaba Agua por ahí Y fue cuando Empezaron a perforar Y Estábamos Con chicas manitas Porque Hacer un pozo No es nada fácil Es muy caro Y a veces Se perfora Y no se encuentra agua Y nosotros Solo teníamos Una oportunidad Para poder sacar agua Y nos arriesgamos Metimos todos Nuestros ahorros Si sacamos agua Que bendición Si no sacamos agua Perdimos todo Y que creen Salió agua Y eso Fue lo que Disparó Este sueño Y las esperanzas De venir a vivir aquí A nosotros A nosotros Siempre nos ha gustado Este tipo de paisaje Nuestra Forma de extraernos Era irnos a caminar A los cerros Agarrar la mochila Ir a Como dice Senderismo Pero no a los lugares turísticos Nos llevamos así A lugares así Donde no hay nada Nos gustaba mucho Hacer eso Nos gusta todavía Y nuestro sueño Era Venirnos a vivir A un lugar así Y pues veanos Aquí andamos Luchando Intentando Llegar a A No sé Y luego Mis hijos Ellos también Quieren vivir aquí Así que Bueno Pues son muchas cosas No les puedo platicar Todo en este video Porque Pero Porque son muchas cosas Pero poco a poco Ahí les voy a ir explicando Cómo van las cosas Me preguntaban También por las fotos Celdas Sobre los Waltz Y No sé Yo creo que deben saber Hasta la La marca Todo eso Ahí poco a poco Lo vamos a ir Pasándoles información Aquí en los videos Ay Parecían huellas De no sé qué Y bueno Pues ya casi Llego a la orilla De la carretera Para abrirle a mi esposo Y ahí les voy a mostrar Que ya pusieron El piso del baño Y Ah pues Compramos el azulejo Lo traje El azulejo Traje El pega azulejo El ese para la boquilla Porque ya la semana que entra Pues esperemos que Nos sigan arreglando Más la casita De hecho Ya nada más Esta semana que entra Tenemos para Para que le avancen A la casita Ya no vamos a poder Ok Bueno Ahí les voy a mostrar La casita Ya viene mi esposo Jorge tumbó Todo esto Mijo ahorita Y ahorita Nomás lo Lo juntamos Huele a perfume Vienes del trabajo Sí Él solo se ven Todo esto Mira También aquellos de allá Llegó Lolo Trabajando Le llegó tumbando Lolo Mezquite Ahorita lo juntamos Sí Dejaron esto Nomás trojado No 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 lo pusieron Mijo Nomás lo extendieron ¿Qué está? Bien ¿Y usted? Ya Nada Ya está Mira Mira Está bien Sí No se van a meter Las perros Se ve bien bonito ¿Verdad? Sí Se ve bien Mira El huequito De la regadera ¿No se te hace muy chiquito? ¿O está bien? No Está bien ¿Sí? Sí ¿Qué? Pues ya tenemos El azulejo Sí Porque la barda Va por Por fuera Ah Ok Las paredes La van a poner por fuera Sí Porque lo vi Dije Se me hace un poco chiquito No Está bien Las paredes van por fuera Y todo ese espacio Lo tiene por dentro Ok Qué diferencia Se ve la puerta Con Con piso Y además El guardapolvo Y ya Sí El guardapolvo Para que no se vaya a meter Nada por ahí abajo Ahí está la puerta Ah, mira La ventanita Y la rojita De sol Qué rico huele el cemento ¿Verdad? No No Bueno, a mí me gusta ¿Cuál era la intención? Y pues ya nomás Que pongan En el piso El Unes Y mamá Con sus Zapatos de trabajo Sí ¿Verdad? ¿De sucia? Ponte esos Mira No ¿Por qué no? Ahí está la otra Mira Voy a aprenderle Para guisar A papá Su chuletita No Vas a Voy a Dos palitos Y enciende Porque Están crudas Ahí Tenía espina Ay, tenía espina A No Es Ahí No 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 y y caballan mañana te pones tu ajuar de trabajo No, con estos, mira, le estábamos metiendo chiquillos Ahí está ¿Te sumo la placa o qué? Sí, porque se va a calentar Ahorita te hago tu chuletón 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 ¿Tres? Sí ¿Tres? Ahorita te hago tu chuletón 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 Así que te hace Strategic Connection Ahorita te hago tu chuletón como unos pájaros la soya la soya a ver si no se fueron las chuchas para allá ¿que le pasó un poquito? ¿te ponchaste? ¿y para los 70 euros tiene el pie? no, pero no se trata ¿está un poquito acá? y mira como son los zapatos ya ¿qué es esas cochinadas que hablas tú? ¿ya te comiste tu chulietta? ¿sí? vamos a guardar todo esto ¿qué es esto? ¿qué hacen? ¿sí? ahorita salen los coyotes y tenemos a las chuchas se nos van a perder ¿y aquí le ponen agua para que sepa? no, ¿sí lo vas a hacer? ya está bien apagado ¿no? oye mi hijo veme este tiene para quemarlo ¿no? ¿qué es esto? es basura mira échala ahí para que se queme para no dejar basura aceite ah la tapa la tengo es para la coposierra para la cadena ¿sí pero lo sepa echar lumbre? ahí tengo uno especial para la lumbre ¿no lo hallé? es el de este ahí ahí está así está por entrada ahí tengo el este es la floja todo y está esa mezclita para hacer algo ¿ahora ahí eh? voy a agarrar el aceite para la motosierra si es para la cadena ¿para la cadena de la motosierra? sí ¿tú qué? pero pues está bien jala ¿no? para la cadena de la motosierra déjame si no me cerrará ah no si está abierto ah pues aquí lo voy a poner aquí estaba ¿cuál aceite me diría este señor? oh pues con tanto chinchero ¿será ese? no pues no lo veo el que sea está bueno nomás que no sea gasolina que ahí sí trueno ya está atardeciendo miren bueno no falta un rato hay tres dedos a los dos dedos ya nos tenemos que ir porque si no nos comen los coyuntos son por las perritas es que como las traemos tenemos miedo que 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 se vayan corriendo entre los coyotes y ya no las encontremos mátalo mátalo ¿dónde están? ah no esos no esos están bien bonitos ¿qué? un ratoncito canguro está ahí abajo abajo de ésta para que lo eches para acá no al rato se mete hacen de éste acá dentro no nomás para ver no es que esos están bonitos yo sí los saco yo sí los saco a ver ya me caigo agárrate de allá madre aquí está mira está bien bonito y está chonchito mira qué bonito quédate 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 mira qué bonito llévatelo 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 si lo puedo agarrar no lo llevo no después aquí está su casa mira qué bonito están bien cabezones si se mete en la casa lo agarro pues para dónde crees que vas no te paga está bien agárralo no 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 mira viene por la cebolla ya se fue déjalo que se vaya déjalo que se vaya está bien yo lo me lo llevo no 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 déjalo mira tiene hambre huele sí vele tamaño la panza que tiene tiene más cabeza que panza mira mira está bien bonito se aguantó el miedo nomás para comer si hay agua si hay agua se quedó agua si hay agua se me caí se me caí se me caí arriba si se me hizo morir estaba aquí le tocó la colita si puede no 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 deja lo que coma no está bien bonito está comiendo sí está comiéndose su Jorge ni cuenta su cebolla fue la cebolla fue la cebolla que dejé yo sí se la está comiendo sí mira todas las palas acá puede ir a agarrar sí yo lo que quiero es ir a cambiar anda bien incómodo anda bien incómodo con tu ropa mi hijo ahorita te cambias mira mija está bien bonito los sneakers ándale no la cebolla sí porque se nos hace mal está bien buena ah estos también estos sí son para ándale este me cayó uno sí la naifa de mi hija no la llevamos sí no es la bolsa de yaco déjame el lío acá esto va a ser de aquí ay es que sí se ensucia ¿verdad? sí bueno lo voy a meter aquí ábrele por favor este este también lo voy a enjuagar porque lo van a lenguetear y la cebollita toma mijo ayúdame con este voy a enjuagar este porque este sí lo van a lenguetear los ratoncitos y el otro lado también ahora le gusta limpiar voy a matar un idioma pero no es más como está en la llave ¿verdad? está en la llave de la bodeguita ay se ve muy raro ay se ve muy raro yo tengo la ah no es que va a cerrar ya lo cerré sí sí lo trae ah es que quiere guardar su machete estos están bien bonitos esos ratoncitos pero pero pues son ratoncitos ahí le abres viejito porque ya había cerrado y le abres viejito y le abres viejito está bien bonito ¿verdad? está muy raro este ratón está bien cabezón sí está bien cabezón ¿verdad que sí? es la única parte del cuerpo que le vi o sea tiene la misma proporción la cabeza que el cuerpecito está bonito bueno las ratotas también están bonitas pero no es este ese sí está bonito se va a caer ya no ya no ya no ahí quedó ahí quedó es que parece hamster sí parece un hamster ¿verdad que sí? hasta me va a ganar agarrarlo y decir ahora va a ser nuestra mascota pero pues aquí vive pues quién sabe usted no se cree con nosotros con nosotros con nosotros la santa camarera a lo mejor tiene su mamá y su papá la mamá y ellos no ven el papá y no la mamá y no quería esperarme hasta que llegaron las potuchas pero pero pues es que traemos a las perritas necesitan estar en los coyotes y además las perras van a espantar a las potuchas les voy a esperar sí a ver si ahorita nos toca ver una sí está buena mamá sí sí está buena y le echas gasolina y arrancón sí como la motosierra sí igual que la plantita sí igual este pues se lo cambio sí ¿ves? sí está muy buena sí pues a lo mejor sí en pagos sí pues ya está aquí fáciles y correteables porque me la daba en pagos sí te la da en pagos sí estaba esperando las cotuchas pero pues ya mejor nos damos ¿no? a lo mejor sí pero mañana volvemos y luego tienes que quitarte tu ajuar no, es que me siento bien como ¡ayy, yo te como yo! ¿no lo traes en la bolsa? A ver, ¿no lo traes ahí en la bolsa? A ver, escéjeme